Hola a todos, mi nombre es Zuna y bienvenidos a nada más a este que es mi canal. Hoy les traigo un unboxing como pudieron haber visto en el título de este video y ese es el unboxing de la caja de octubre de Owlcrate. Hace como dos meses me había pedido la de Fairyloot, que es una caja de suscripción literaria de Inglaterra para ver qué tal me iba. Y esta vez decidí adquirir la de Owlcrate. Esta caja es de las más populares que hay ahorita y esta si viene de Estados. Voy a empezar haciendo el unboxing porque creo que todos estamos esperando para ver qué hay dentro de esta caja, incluyéndome a mí. Y de hecho, yo iba saliendo ahorita de mi casa, pero recibí la caja. Entonces tuve que detenerme y venir a hacer el unboxing porque en serio tengo demasiadas ganas de saber qué hay aquí adentro. Entonces voy a abrirla y aquí tengo mi querida amiga la cúter. Y voy a tratar de abrirla lo más cuidadosamente posible. ¿Será que te la abrí? No se me suena. Ah sí, ya me lo creí. Entonces la cabina sí, me encanta que tenga estas patitas como de búho porque como pueden ver es Owlcrate. Entonces vamos a abrir la caja. O sea, ustedes van a ver lo que hay antes que yo. Ok. Entonces vamos a ver. Lo primero que hay es esta imagen que atrás viene como toda la lista de las cosas que vienen en la caja y la marca de las personas que lo hicieron. Y el tema de este mes era mythical creatures o criaturas mitológicas. Lo primero que veo en la caja es esto que dice que es un sal como de baño. No sé muy bien cómo se dirá en español. Pero según esto, dice que esto es de... Es un Basque Salt. Dice que es de la marca de Soap Librarian y lo diseñó exclusivamente para esta caja de Owlcrate. Y esta es la de Son of Poseidon o el hijo de Poseidon. Así es como se ve. Me gusta bastante. Tiene un empaque muy bonito. Voy a abrirlo para olerlo. Huele súper fresco. Lo siguiente que veo es un pin igual con un dibujito de una criatura mitológica. Después veo este separador. Wow. Esto es un separador de Ink and Wonder. Estos los he visto en Instagram un montón y creo que yo los sigo y todo. Y tienen diseños súper súper bonitos como pueden ver. Yo tengo entendido que la muchacha que los hace los pinta a mano y los distribuye. Pero sí, son bonitos. Y el material es balsa. Esto me emociona bastante. Y dice... Me imagino que es como una frase de Daenerys de Game of Thrones. Después tenemos este como monedero que tiene dibujitos de dragones. Bueno, tiene siluetas de dragones. Y vamos a abrirlo. Y es así. Ah, eso está bonito. De hecho, ocupó un nuevo monedero. O sea, como perfecto momento para tener uno de estos. No dice de quién es. Entonces me imagino que fue como Owlcrate mismo el que diseñó esta cosita. Lo siguiente me emociona demasiado porque he estado esperando tener uno de estos por muchísimo tiempo. Y es un Book Sleeve de la marca Book Bow. Esto básicamente es un estuchito para tus libros. Y es de un material como bastante suave. Es como una mini almohadita. Entonces tus libros no se van a dañar. Y eso me emociona mucho. Y como estamos hablando de cripturas mitológicas, tenemos sirenas y unicornios en el diseño. Y que yo sepa, esto también es un diseño exclusivo que hizo Book Bow para esta caja de Owlcrate. Y para que lo puedan ver en acción, voy a meter el libro de Mr. Mercedes de Stephen King aquí. Y de hecho cae bastante bien. Creo que hasta me puedo meter un hardcover. Y entonces sí. Lo siguiente que tengo es este sticker de un hipogrifo con Hagrid. Y este es un sticker de Suzanne Ross. Después ahora sí voy a sacar el libro del mes. Que yo estaba esperando demasiado para conseguir este libro. Y en realidad, qué dicha, que no me lo conseguí en físico. Porque pues ahora está aquí en la caja incluido. Y primero les voy a enseñar el libro que es Before Sheen Nights for Jody Meadows. Este es una edición de la portada como exclusiva para Owlcrate. De hecho lo que tiene diferente es que las letras están escritas en dorado. Y aquí tengo el ARC que me había mandado la autora. Ven que tiene las letras en plateado. Y este las tiene en dorado. Y de hecho he estado esperando tanto, pero tanto por tenerlo en físico. Y me gusta demasiado esta portada. Es un libro sobre dragones. Bueno, no sobre dragones, sino que hay dragones. Y oh my god, me encanta el lomo que viene completamente en dorado las letras. Está muy muy bonito la edición, la verdad. Y como siempre tengo que olerlo. Y sí huele demasiado rico. Y también viene con un book page firmado por la autora. Y además de eso tenemos una guía, dice, de los Pollen Isles. Que de hecho la serie, bueno trilogía de estos libros va a ser los Pollen Isles. Y dice que, ah, ok. Viene como algunas ilustraciones de algunos dinosaurios. Dragones, perdón, dragones. Y además de eso viene una carta de la autora. Que de un lado viene la portada del libro. Y aquí viene la carta. Y por último lo que viene en la caja es esta tarjeta. En la que viene la ilustración de la caja, digo, del tema del próximo mes. Que es Find Me in the Forest. Y dice que le dé vuelta la tarjeta para ver un sneak peek o un adelanto. Y dice que esta caja va a incluir una candela de Week of Time. Las candelas de Week of Time son súper hermosas. Yo las sigo en Instagram. Pueden verme fangirlear. Pero sí, son súper chivas. Entonces, de hecho, tal vez voy a ver si me consigo esta caja. Y también vi en el Instagram de Owlcrate que van a incluir una taza por primera vez en toda la historia. Que también me emocionó bastante. Y pues eso es todo lo que había dentro de la caja. Definitivamente quiero leer el libro así como para ya. Aunque ahorita mismo no puedo. Pero espero poder leerlo muy pronto. Y sin duda lo que más me gustó de esta caja fue el Book Sleep. Porque en serio, mis pobres libros ya no les va a pasar absolutamente nada cuando los anden cargando en mi bolso. Y en especial los Paper Box. Porque de hecho, yo casi nunca ando Paper Box. Porque siento que a la hora de andarlo en los bolsos siempre terminan dañándose. Se les doblo una esquina o algo. Pero creo que este Book Sleep me va a salvar la vida. Y pues sí, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y los veré muy pronto en mi siguiente video. Chao. Chao.